¡Revive una y mil veces y sigue jugando! Cada reto nos hará más fuertes, porque nada se compara con ser gamer. Somos Neutron PC Gamer. PC personalizados de alto rendimiento. Equipos para gamer, trabajo, estudio o laptops. Y los mejores accesorios gaming. Juega y llénate de emociones. Llegamos a todo el país, escoge el producto que más te guste. Y te lo enviamos a la puerta de tu casa. Equipos potentes a un costo inigualable. Neutron, nuestro objetivo es ver a gamers felices. Encuéntranos en todas las redes sociales como Neutron PC Gamer. O escríbenos al 099-585-1795-NEUTRON. ¡Somos Neutron PC Gamer! Estamos ubicados en La Chiris de Gaspar de Villarreal. Centro Comercial Galería, Local 63.